Hola querido público de Revista de la Una, es un gusto estar nuevamente con ustedes para abordar un tema que va muy ad hoc con el final de este año, de cerrar un ciclo, de terminar las cosas que dejamos por ahí pendientes. El programa de hoy se titula El Poder de la Gratitud y bueno, para mí es un gusto poder compartir lo que pienso yo, lo que pensamos las compañeras sobre este tema y pues bueno, bienvenidas Paloma, bienvenidas Silvia, compañeras, amigas. Hola, hola, estamos aquí. Y pues bueno, la idea de abordar este tema es porque por lo general hacemos un cierre, ¿no? Al final de cada año, una evaluación, una revisión y yo quisiera que hoy pensáramos las cosas buenas que nos dio el año a pesar de que tuvimos dificultades, a pesar de que no hubo solamente risas y festejos, hubo de todo, pero dentro de todo eso, ¿qué cosas podemos agradecer? ¿No? Que esa es como una filosofía que yo tengo muy metida en mí. Ah, que yo sé. Y esa filosofía sé que te gusta mucho. Sí, claro. Yo lo que les comentaba una vez pasada era que, ¿una vez pasada? ¿Cuándo? Una vez, una vez. Muy pasada. Que veíamos que es fácil agradecer las cosas buenas, los hijos, la salud, el trabajo, los amigos, pero hay episodios en la vida que son trágicos, literalmente trágicos. La pérdida de un hijo, de un papá, de un accidente que te dejó en una condición totalmente diferente, la pérdida de un, bueno, un divorcio, por ejemplo, la pérdida de salud. Luego me gusta el trabajo pensar en esto de agradecer porque hay cuestiones que es, no, no es imposible, es difícil ver qué agradecer, Rosy, y eso es algo que a mí siempre me mueve. Y así, ¿cómo le puedes decir a una mamá que hay que agradecer de la muerte de un hijo? Y lo planteo en esos términos porque es así de trágico. Mira, yo creo que agradecer la muerte de un hijo, o sea, en un principio no lo voy a poder ver, es tocar el dolor, yo creo, como dicen, es el dolor más grande que existe. Perder a un hijo porque lo que se piensa es que el primero que se va a morir va a ser el adulto, no el niño, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que se puede agradecer es que el niño no sufra. Si tiene una leucemia, un cáncer, una enfermedad terminal, esta parte del sufrimiento, verlos, o sea, lo vemos muy comúnmente, hay muchos videos en donde es que el niño aprende a vivir la vida con la enfermedad y la madre en ese proceso, ese es el aprendizaje de la madre, en ese proceso poder decir, gracias Dios porque te lo llevaste y ya no estás sufriendo, ya no estás viviendo esto. Mucha gente nos va a decir, ay no, estás loca, ¿no? Pero es así. Cuando una madre ha perdido un hijo, agradece. No es lo mismo la muerte por accidentes, que eso es otra cosa, ¿no? Porque llega de pronto y en una muerte por accidente dices, ¿qué enseñanza o cómo puedo agradecer la muerte de mi hijo? Sin embargo, hay cosas que agradecer. Que hay que agradecer, como por ejemplo Rosa, o sea, mira, o sea, aquí la cosa es que, bueno, yo quiero compartir esto porque esto es una teoría, ¿no? Es una forma de ver la vida, como no podemos ir exactamente como una religión, pero sí, perdón, como una forma de ver la vida. Y yo les comentaba cuando hablábamos de este tema que es algo que yo a lo mejor alguna vez leí, alguna vez aprendí, pero una teoría más. Pero cuando yo lo empiezo a hacer, la verdad es que las cosas cambian para mí. El decir todos los días qué voy a agradecer hoy, desde el inicio del día y también al final del día, es algo que a mí en lo particular me cambió. Entonces, por ejemplo, tu pregunta, ¿cómo agradeces, o sea, agradeces, ay, yo agradezco que soy mamá y agradezco que tengo una familia y una casa donde vivir? Es decir, esas cosas son evidentes y claro, exactamente, o sea, todo lo que podemos decir como un bien tangible, ¿no?, algún bien evidente. Pero dentro de las situaciones críticas o de dificultad, siempre hay oportunidades en donde tú puedes tomar una alternativa para salir de esa crisis. Por ejemplo, yo pensaba en la mañana, ante la muerte de alguien. Todo es catastrófico, perdí, bla, 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 bla. Pero, por ejemplo, recibes muchos abrazos del pésame, ¿no? Entonces, no se trata de que las cosas negativas dejes de verlas como son, porque entonces sería una evasión, una idealización, ¿no? No pasa nada, yo no estoy triste, no se murió mi hijo, no, no, no. Pero dentro de todo eso negativo, todo eso triste, todo eso difícil, ¿qué cosas sí tengo? Yo creo que es el proceso del dolor. Entonces, hasta que no se vive el proceso del dolor, no podemos ver los regalos que existen detrás de. Por ejemplo, tú hablabas de un accidente. Uno de mis hermanos murió en un accidente hace 10 años casi, y yo les puedo decir que en ese momento que podemos ver con la muerte de él, el día que lo enterramos, ese día estuvo toda mi familia. O sea, me refiero, estaban mis medios hermanos y mis hermanos. Y era una unión de verdad de valorarnos a los que estábamos vivos a través del que está muerto. Entonces, yo creo que sí existe ese poder, ese regalo que nos da la muerte de alguien. Sin embargo, también existen otras cosas. Yo les decía, para mí yo puedo agradecer en la vida el hecho de divorciarme. Ok. Sí, que puede ser trágico en su momento. Gracias a Dios que decido divorciarme, gracias a Dios que llega una mujer a la vida de mi ex marido. Y gracias le doy porque eso hizo que yo pudiera tomar mi propia fuerza, estudiar, y tener que mantener a cuatro hijos y dentro de esa manera mantener a cuatro hijos un desarrollo de mis capacidades y de mis habilidades que yo digo, ¡guau! No hubieras vivido de una forma. O sea, gracias le doy a la mujer de mi ex marido, gracias le doy a mi ex marido que se fue, gracias a que yo decidí divorciarme. Ok, entonces fíjense que importante es desmenuzarlo, ¿no? Es primero en situaciones complicadas o trágicas o para cada quien serán diferentes, es primero reconocer lo que sí se está viviendo sin evadir, sin ocultar, sin... Y luego decir, ahora sí, tengo la capacidad, reconozco mi dolor y luego tengo la capacidad de ver los regalos que me trae esta situación. Pero es todo un proceso. Qué bonito es lo que dijiste, ¿no? O que esto, la unión, el dar gracias por estar acompañándonos, por los abrazos, por la cercanía, por este desarrollo de habilidades. Entonces empiezas a ver los regalos. Evidentemente conforme más pasa el tiempo es más fácil ver los regalos, ¿no? Sí, yo creo que eso tampoco hay que negarlo. O sea, cuando estás en una crisis, cuando estás en momentos difíciles, no tienes esa capacidad. O sea, desde mi experiencia, por ejemplo, cuando fue mi recuperación de la cirugía que tuve, que era una situación no crítica, pero sí delicada, que muchas cosas dependían de mi cuidado, de mi vigilancia. Entonces era un estrés para mí tremendo. Y yo no sentía la capacidad de decir, pues gracias porque tengo una mega infección, o gracias porque estoy en riesgo de volver otra vez el proceso atrás y volver a empezar y eso se complica en todos los sentidos. Yo no tenía esa capacidad, de verdad no. O sea, como seres humanos, los momentos críticos nos hacen vivir en esa negatividad. Sin embargo, dentro de todo eso, el poder, yo podía decir, híjole, estoy crítica, ¿no? Y tú dijiste algo muy importante que a mí me dio luz, que fue, a ver, Rosy, ¿de qué tienes miedo? No estamos en el rancho abandonados de la mano de Dios como para si te pasa algo, no recurrir a un servicio médico. Y a mí me cae ese 20 en ese momento. Y eso es digno de ser agradecido, o sea, que yo pueda agradecer es, nací en un lugar urbanizado, con servicio. O sea, es algo que nunca veo, nunca veo, nunca veo. Lo doy por hecho, que hay transporte, que hay apoyos, que hay contactos, que hay red detrás de mí, que me podía hacer, en un caso crítico, acudir a un servicio que otras personas no tienen. Entonces, esa parte es el dolor, es la crisis, es la negatividad. No la voy a negar, pero si yo me quedo ahí, ya vale. Sí, tienes toda la razón. Y ya es cuando viene la amargura. Y sí, hay gente que se queda ahí, pero entonces es una decisión también, ¿no? Sí, no voy a agradecer lo que me está pasando como tal de, ay, qué padre la infección. Pero, ¿cuáles son las cosas? Tomar decisiones. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Tuviste más que tu mamá? Precisamente, al preparar este programa, les contaba a las dos algo que me parece muy importante. En todo este proceso, obviamente, tuvieron una época de carencias totales. Yo les contaba que no tenía luz, agua, gas. Ni luz, ni gas, ni gas, ni cuatro chamacos. Ni cuatro chamacos, ni dinero para comer. Y entonces, o sea, mínimo. Entonces, en esa época, yo les decía que como no había luz, prendíamos velas. Y jugábamos cualquier juego de mesa. O a lo mejor no un juego de mesa, sino un juego normal, no sé, de... Los mis peces. Sí, o de palabras, ¿no? Este, con R, R con R, no sé, R con R. Sí, eso era el momento de oportunidad de disfrutar eso. Y todo esto, en lugar de vivir pensando en que fuera algo malo, y que, ay, qué dolor, y qué pena, y qué tristeza, estamos sin luz, pobrecitas mis hijitos. No, era la unión de toda la familia. Estábamos alrededor de las velas, porque teníamos que poner todas las velas, porque era un comedor grande. Entonces, este, muy oscuro. Y todos teníamos que estar juntos. Y luego ya subíamos todos a dormirnos, y teníamos que estar juntos. Porque es esta parte de la unión que nos da el soporte. Nos da el soporte. De familia. Que es una decisión. Yo podía decidir ponerme a llorar y ser víctima. Exactamente. O podía decidir, vamos a jugar y divertirnos, ¿no? Acabas de dar con la clave. Sí, claro. Decisión de ser víctima o dejar de ser víctima. Es decir. Gente que está amargada que va a seguir siendo toda la vida, y le conviene quedarse en esa postura de, y entonces, yo. Y no es que le convenga, Paloma. Siempre es sencillamente. Bueno, tiene también sus beneficios. Y su historia, no, es desde su historia, actúan de esa manera. O sea, todas sus heridas que tienen, todos los seres humanos tenemos heridas. Sí, sí, claro. Y nuestras heridas no nos permiten desarrollar nuestras capacidades. Sin embargo, Silvia, yo creo que esto es un circulito virtuoso. Porque es, cuando yo decido agradecer, mis heridas empiezan a sanar. No te voy a decir que son la sanación total, pero empiezan a sanar. Cuando yo me siento abandonada porque estoy enferma, porque se me complica mi proceso que iba a ser así, se me complica y abandonada así, y de pronto digo, a ver, espérate, agradezco que tengo una cama donde estar. Agradezco que tengo una mano que hace mis alimentos que yo no puedo preparar. Me parece que sería un cambio de frecuencia y de vibración. Sí. Porque no se puede hacer algo en contra. O sea, si yo no acepto la negación como tú estabas diciendo, lo negativo de lo que me está pasando, lo doloroso. Y lo vivo. No el sufrimiento, sino lo doloroso, no puedo pasar al siguiente punto. Y lo vivo, además. Sí, por eso te digo, si yo no lo vivo, lo experimento, yo no puedo pasar al siguiente punto. Claro. O sea, sería, y, o sea, es como pedirle, esto que se trabaja ahora mucho, ¿no? Que, por cierto, voy a tener un taller de prosperidad y abundancia. Ahí se ha crecido. Ahorita me acordé. Y que es esta parte donde, en los decretos, queremos que todo cambie sea maravilloso y hermoso. Pero si estoy en una frecuencia muy baja, con un miedo pavoroso y enojado con la vida, ¿cómo voy a avanzar? O sea, no estoy actuando desde una realidad. La realidad es a partir de que reconozco lo que yo soy. Ok. Para ir dando en cierre a esto, ¿no? Ok. Reconocer lo que uno es. La realidad. Que estoy viviendo. Que estoy viviendo. Segundo, ¿qué decisión voy a tomar ante lo que estoy viviendo? Ok. Y entonces, cuando ya sé lo que estoy viviendo y la decisión que voy a tomar, puedo hacer la parte de la gratitud. Sí. Y yo creo que agradecer es... Pero fíjate que para mí es muy importante decir que esto es como un hábito. Como hacer ejercicio todos los días, como no comer cosas que sabes que no te van a nutrir. O sea, a lo mejor no me la creo al principio. A lo mejor me voy al gimnasio y... Sí, le puedo decir en automático. Exactamente, en automático. Gracias por la cama, gracias por que me bañé, gracias por... Como diciendo, pues eso qué, ¿no? Pero cuando lo empiezas a hacer como en repetición, a fuercita llega esa conciencia, ¿no? De que la estás como las canciones. Y no te puede ayudar, ¿no? Te puede predisponer a decir, ok, puedo empezar de alguna forma a agradecer. Porque cuando llegan... Totalmente en la frecuencia, a lo mejor no se me ayuda a entrar, o al menos en una disposición más o menos estable para decir, ahora sí lo siento y ahora sí sé que agradecer. Exactamente. Para que cuando estés desarrollando todo esto, puedas en los momentos críticos, que sea una tablita de salvación. Hay muchas, hay muchas. Claro. Hay muchas otras cosas. Creo que también hay una parte religiosa, ¿no? La parte de los rituales religiosos es aprender a agradecer. Sí. Agradecer, no importa cómo. Eso es uno de los pilares. No importa lo que vivas. Agradecer todas las carencias, agradecer el dolor, agradecer... No el sufrimiento, porque el sufrimiento nos lleva a vivir de otra manera, pero el dolor sí. El dolor es diferente. Sí, ahí hay una diferencia. El sufrimiento es mental, el dolor es emocional y físico. Entonces, desde ese punto sí podemos agradecer todos los días lo que viva. Sí, claro. Sí. Sin embargo, hay algo que me encantó con uno de mis pacientes, Paloma, porque decía... A mí me dijeron un día que pida perdón. ¿Cómo dices yo? Y yo decido pedir perdón. Pero al pedir perdón, ¿qué crees? No sabía ni por qué pedía perdón. Pero todos los días iba a pedir perdón, que es lo que tú dices. Agradecer. Una de las técnicas de esta parte de decretos es agradecer todos los días por lo menos 100 cosas a lo que hayas vivido en el día, ¿no? Bueno, pues sí, es muy intenso. Pues bueno, para hacer el ejercicio de agradecimiento, aprovechando, voy a agradecer el ciclo que yo estoy cerrando y que aquí es lo que vengo también a compartir, que es, bueno, cierro el ciclo de participación con Zona Franca, con mi segmento de Humano y Punto. Entonces, pues muchas gracias a todos por la oportunidad. Me he divertido muchísimo, lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, he tenido la oportunidad de conocer a la gente que aquí me acompaña en este set tan agradable y tan lindos. Y obviamente la complicidad que se hace con mis amigas de Humano y Punto. Y bueno, gracias a Dios es por algo que viene también, se tienen muchos proyectos, tengo muchos proyectos, gracias a Dios, hubo mucho trabajo este año. Y pues, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es momento de ponerme las pilas en otro sentido. Pero bueno, espero estarlas viendo, chicas. Y gracias también a Arnoldo y a todo el equipo, a Martita, a Wendy, a Fabiola, a todas. Entonces, listo. Y ustedes, ¿qué sigue para ustedes? Porque ustedes sirven el año. ¡Salud! Aparte de un estornudo. Yo quiero agradecer, hablando de gratitud, creo que este año ha sido, estos años, trabajando para Zona Franca en el segmento de Humano y Punto, donde éramos las cuatro. Y ha habido un cambio en este año, ¿no? Han sido ciclos cerrados. Y quiero agradecer todo lo que hemos vivido. Bueno, cerramos de esta manera este ciclo de las tres que estamos ahora. Éramos cuatro. Ani se fue a mediados de año, también por trabajo, por cuestiones de trabajo. Y bueno, ya nos replantearemos de qué manera o Rosy sigue con un programa o yo sigo con ella o viene nueva gente. No lo sabemos. Ya les avisaremos con tiempo. ¿Empezará? Sí, claro. ¿Empezará Juan Carlos? Esa sorpresa. Arnoldo, ¿qué es lo que se va a hacer? Y, de verdad, este proceso de crecimiento de todas mis compañeras, que todas empezamos así, nos veíamos en televisión y todas así como, ¡ay, hay que arreglarnos, hay que peinarnos! ¡Ay, sí, se nos ven las arrugas! ¡Ay, se nos ve el gordo! Ahora las veo. De verdad, yo agradezco a todas, Kuki, a mis amigas. Creo que estamos aquí como hermanas y a todo el equipo de trabajo de Zona Franca, muchas gracias por habernos permitido entrar y por dejarnos hacer locuras. Que Dios nos bendiga. Que tengan un feliz año. Gracias. Y, pues bueno, con esto cerramos este segmento de Humano y Punto, y tal como lo dice la palabra, un segmento de tiempo en el que estuvimos conversando con muchísimo gusto de los temas que a nosotras nos apasionan. Y, pues bueno, vamos a hacer una pausa, reinventarnos y, pues esperamos, nos vemos muy pronto con sorpresas, con novedades y en una nueva faceta. Que pasen muy feliz año, que tengan muy bonitas fiestas, que haya mucha unión y, pues, estamos en comunicación, en contacto y nos reencontramos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.